El que quiera hacer hondear en lo alto la bandera del mitisismo y proclamar la proximidad de su reino, debe dar ejemplo a los demás. debe ser el primero en cambiar su actitud de vivir y considerando el estudio de los misterios ocultos como un grado superior en la escala del conocimiento debe proclamarlo en voz alta a pesar de la ciencia exacta y de la actitud hostil de la sociedad bueno hermanos allí a la noche no sé cuánto han tenido la oportunidad de asistir a una hermosa película que en español se tradució como leyendas de vida y en portugués lendas de vida que es casi lo mismo pero en inglés es un film dirigido por Robert Redford Legend of Bergabens Legend of Bergabens es una asistiración un anagrama de Bhagavan que refiere a Sri Krishna en el Bhagavad Gita y por eso me parece al transformar la batalla de Kourouche en una competencia de gol de robo de gol tenemos una correlación al décimo tercer discurso que voy a mirar con ustedes a la materia y al espíritu incluso al campo y al conocedor del campo dijo alguna a la sabiduría y a lo que ha de conocerse a esto debo aprender o que ya va dijo el Señor bendito el Bhagavad Sri Krishna este cuerpo hijo de Kunti se llama el campo a lo que conocen los sabios lo llaman el conocedor del campo en el santo es Kshetra y Kshetraña entiéndeme como el conocedor del campo en todos los campos lo hará la sabiduría como el campo y el conocedor del campo es según mi opinión la sabiduría oye ahora brevemente de mí que es ese campo y de qué naturaleza cómo se modifica y dónde proviene y qué es él y cuál cuáles son sus poderes él ahí se caracteriza como el conocedor el campo los Rishis cantarán de múltiples modos de muchos y variados cánticos y decisivos versos del Brahma Sutra llenos de razonamientos los grandes elementos la individualidad la razón a saber los últimos amantara y budi y asimismo el inmanifestado los diez sentidos y el uno y los cinco pasos de los sentidos que son los cinco órganos de conocimiento y la acción la mente y los objetos conocidos cada uno de los cinco sentidos el deseo la agresión el placer el dolor la combinación que es una manera de llamar el cuerpo la inteligencia la firmeza esos brevemente descritos constituyen el campo y sus modificaciones que decir el campo es todo que es vehículo de la conciencia la conciencia es el conocedor del campo y él se expresa a través de vehículos que son parte del campo donde se va a empezar la humildad la humildad la sensibilidad del mancedumbre perdón la rectitud servicio del maestro la fuerza la firmeza el autocontrol el desapasionamiento con respecto a los objetos de los sentidos y así mismo la ausencia del egoísmo la intuición del dolor y el mal del nacimiento la muerte la merece y la enfermedad el desapego la ausencia de autoidentificación con el hijo o la esposa o el hogar tiene características del paribras y el desapego y el equilibrio constante de la mente en acontecimientos deseados e indeseados la inquilibrable devoción nace mediante el yoga sin otro objeto el recurrir a lugares apartados y la ausencia del goce en la compañía humana medita la conciencia en la sabiduría del yo la comprensión del objeto de la sabiduría esencial eso se declara como la sabiduría todo lo contrario a eso es ignorar entonces él va dando definiciones progresivas pero en el punto en que nos parece más increíble él dije al de saber que la materia ese es el siglo XX materia de praquí y el espíritu purusha carece de comienzo y también has de saber que las modificaciones y las cualidades son locura en su totalidad nacida de la materia obra cristiana eso es distinto de la tradición cristiana que dice que la creación ha venido de la nada la tradición indú habla de una mula prakriti o una materia masoquil originaria que es inmortal que es eterna ¿verdad? tanto cuanto la otra polaridad espiritual entonces no se hace una creación de la nada sino que se utiliza la pura prakriti a una nueva forma como que fuera el oleo o como se dice aquel que hace los vasos los vasos de aguila ¿cómo se dice? al farero al farero al farero armado levanta con la mano bueno ahí estamos con la mitología hindú de la manera de tratar como la alfila sería el símbolo de una prakriti y las dos creadoras ahí las hierarquías lo toman lo que ya existía y lo dan una nueva forma pero no es una creación de nada no se señala un plato a la materia se le llama la causa de la generación de causas y efectos que es decir prakriti y a el espíritu se le llama la causa del disfrute del placer y dolor o sea del bruxa el espíritu aceptado en la materia usa la cualidad de una nacida de la materia el apego a las cualidades es la causa de sus nacimientos en tiempos buenos y malos que decir en condiciones favorables y desfavorables supervisor y permitidor sustentador disfrutador el gran señor y asimismo el yo supremo así se lo llama en este cuerpo al espíritu supremo quien así conozca el espíritu y la materia con sus cualidades en cualquier condición que esté no nacerá nuevamente quiere decir el pleno conocimiento del campo y del conocedor del campo es condición suficiente a la liberación algunos mediante la meditación contemplan el yo y mediante el yo otros mediante el sancja y el yoga y otros mediante el yoga de la acción y así mismo ignorantes de eso otros una vez que lo oen de otro y adoran y estos también cruzan más allá de la muerte adquirido adhiriendo a lo que oyeran que no hicieran ignorantes pero recibieran la instrucción que conquistaba la liberación creo tal vez sea el caso de nosotros has de saber oh el mejor de los válatas que cualquier criatura que nazca y more lo more lo es por la unión con el campo y el conocedor del campo o sea la conexión de Urusha y Pracliti es la vida así de la misma forma que definido en la ciencia de la yoga habla el amorismo que le gusta que le gusta mucho a Marcela porque es el que habla de la evolución y por eso le gustaba también mucho a Dr. Tait y lo dice vamos a ver cómo fue traducido el propósito de la asociación Purusha Pracliti es que el Purusha logre ser consciente de su verdadera naturaleza y que se desenvuelvan los poderes inherentes en ambos en el espíritu y en la manera entonces ese es el propósito de la vida porque la asociación de Purusha y Pracliti es la vida incorporada a la materia verdad entonces él prosigue a decir quien ve que la la materia verdaderamente realiza todas las acciones y que el yo es inactivo él se ve eso vamos a leer de él quien ve que la materia verdaderamente realiza todas las acciones y que el yo es inactivo es el testigo ese ve cuando percibe la diferenciada existencia de los seres con la arraigada en uno y esparciéndose de él entonces alcanza el eterno al ser sin principio de igualidad el yo supremo imperece de él aunque asentado en el cuerpo o cautería no trabaja ni es afectada la monada la verdad no está en la materia eso es el gran misterio y yo voy a mover aquel ejemplo de la botella con limadura de hierro adentro y un imán afuera es decir la inducción de magnetismo que hace el imán es afuera de la botella y las partículas materiales simbolizadas con la limadura es que estaba dentro del campo de manifestación entonces la relación de la luna con los principios es una de testigos con un conocedor del campo y todo que está dentro de la botella es que es el campo se se ve a otro lado entonces hay todo en la botella todo el principio material tiene inclinación rajas tamas o sapa o tamas rajas sapa o la e la orden que les prefiero el más sutil es sapa el ritmo el más solseo externa la inercia y a la mitad del camino está la pasión que es rajas entonces él prosigue así como el éter omnipresente la pasión no es afectado en razón de su sutileza de igual modo acentado por doquier en el cuerpo el yo no es afectado así como el sol único ilumina toda la tierra de igual modo el señor del campo ilumina todo el campo o para quiere decir él ilumina de lejos de afuera como se fuera el imán el sol distante del campo que está siendo iluminada quien con los ojos de la sabiduría percibe esa diferencia entre el campo y el conocedor del campo y la liberación de los seres respecto de la materia va hacia el supremo se van hacia el supremo porque han percibido esa distinción han desarrollado este envidia kakyati este supremo o trascendente discernimiento entre cualquier tipo de sapa y el kusha o la mona hasta aquí el diálogo entre sri krishna y ajumma décimo tercer discurso de los gloriosos upanishad del pagada gita ciencia del eterno escritura del yoga se titula el yoga de la distinción entre el campo y el conocedor del campo entonces es un tipo especial de discernimiento el discernimiento en que empezamos entre el cuarto barco de la borde del maestro ya tiene muchas subdivisiones acá lo puse en otra numeración porque no respetara la división del para José el original pero aún así está escrito que después de distinguir más aún dice cuando se haya hecho la elección entre el real y el irreal entre el duradero y el transitorio debes recordar que hay muchas variedades de lo real y lo ilusorio y que por eso debes seguir discerniendo entre lo correcto y lo incorrecto ahí hemos trabajado en este nivel el primer ensayo después del preliminario que sería el real y el irreal ya es el correcto y el incorrecto y si entre lo que tiene importancia y lo que no la tiene entre lo útil y lo inservible lo egoísta y lo inegoísta entonces ¿cómo es posible? ¿acá se olvidaron del verdadero y del falso? La traducción de ustedes necesita una bendición se olvidaron de un punto no se puede olvidar saltaron de lo último país y se olvidaron de dos hay un par faltaron quiere decir como yo me invito diariamente a los piernas maestros de 1980 todavía no lo aprendiste a lo mejor conocen eso así empecé la traducción en portugués que no sabía tenía nada traducido en portugués como en 1920 y nadie lo revisaba y lo compré original en inglés y lo meditaba en inglés para aprender la lengua y ahí lo leí en portugués y descubría todo lo que estaba faltando ¿cómo es posible faltar eso? ¿cómo es posible? falta aquello ahí yo he hecho mi propia traducción que no tenía más pretensión sino de fijarme entonces yo he hecho un papelito ahí y se presentó la ocasión a la reunión de la editora y el error acá hay para el 12 para el 13 para el 12 y dice entonces ¿por qué no lo editamos la tuya traducción? ahora sigue ya la nueva edición y yo agregué unas pocas notas como son 64 para usar la original yo para no decir que fuera poco no he puesto ni 8 y ni 80 para no ser mucho entonces me quedé a la mitad de 44 44 notas pequeñas que se ha puesto al final no interfiere a que no queda de él pero así se queda hasta la nona edición y yo creo que si ya estoy percibiendo dos o tres veces que he leído ya me despertó la atención que faltan unas cosas hay que dar una mirada en la traducción digo del español también entre lo recto y lo incorrecto no será difícil elegir porque aquellos que anhelan seguir al maestro ya se han decidido a adoptar lo recto a todo curso más el cuerpo y el hombre son dos y la voluntad del hombre no siempre es lo que el cuerpo desea eso es de una sinceridad y de una profundidad extraordinaria porque los materialistas quieren que nosotros seamos solo el cuerpo y nada más y el maestro lo define entonces no podría haber conflicto de voluntad entre el cuerpo y algo más ¿verdad? que es el hombre que es su alma si fuéramos solamente el cuerpo con la satisfacción de sus funciones fisiológicas entonces debemos estar completamente feliz si a pesar de tener las funciones fisiológicas satisfechas lo pregunto ¿está alguien con algo? es como decía yo que a la plática y la madresa que si pudiéramos explicar al perro de Elvis Presley por qué su maestro se mató si la heladera estaba llena ya la vida dañada porque va va a tener problemas psicológicos tristeza eso no son cosas materiales en el sentido mundano en el sentido de derivación de fragilidad y todo eso es material porque es transitor pero con el punto de vista occidental cartesiano son del nivel psicológico del alma no del cuerpo y acá el maestro lo dice mas el cuerpo y el hombre son dos y la voluntad del hombre no siempre es lo que el cuerpo desea y eso está en la parte del discernimiento es el principio del discernimiento entre el campo y el conocedor del mal percibir la diferencia entre el hombre y su cuerpo que tienen voluntades distintas entonces es una línea pero tiene una profundidad extraordinaria y a que los materialistas no les interesa prestar atención pero ahí está el secreto del autoconocimiento la contradicción de voluntad por eso en mi libro con Pedro hemos empezado por la contradicción humana si el ser humano fuera un ser integrado no necesitaría de ninguna filosofía ya estaría feliz se está fragmentado es porque algunas partes son él y otras están agregadas a él él tiene una esencia con vehículos él tiene un alma con cuerpos que no siempre tienen la misma voluntad que el alma y por esa contradicción se empieza el conocimiento del alma por un espejo que el cuerpo nos ofrece el autoconocimiento necesita un espejo eso las chicas ya lo saben de los primeros cuentos espejo espejo mí habrá alguien más bella que yo entonces cuando yo he visto mi chiquita entonando eso en portugués la primera vez yo digo tira empieza toda la historia después ¿cómo es posible pero es así que funciona así narciso se es mejor de las aguas toda la historia está ahí pasa el cuerpo y el hombre son dos y la voluntad del hombre no siempre es lo que el cuerpo desea cuando tu cuerpo desea algo haz algo y piensa si realmente eres tú quien lo desea porque tú eres Dios mira eso es la esencia de la verdad y por eso en portugués lo agregue por supuesto la cita es una de las novas la cita de shankar como podríamos perder esta oportunidad cuando elige al shloka 292 del libret acción dama comprendiendo que atman es bradman o que hay que el espíritu es dios y que en él ese universo está reflejado como una ciudad en un espejo tú alcanzarás la meta final tiene el poder de liberación esta comprensión esta realización de que todo el universo es un juego de espejos todo se hace como arriba hacia abajo y a veces es un espejismo como era aprendido ayer una cosa que la veranda lo llama ilusoria porque tú eres dios y solo puedes querer lo que dios quiere pero debes ahondar profundamente en ti mismo para hallar a dios interior al dios interior y escuchar su voz que es su voz no te identifiques con tus cuerpos ni con el físico ni con el astral ni con el mental cada uno pretenderá ser el yo al fin de lograr lo que quiere pero tú deberás conocerlos a todos y asumirte como su alma quiere decir el campo son todos los pueblos y el conocedor del campo es el alma cuando hay una tarea a realizar el cuerpo físico quiere descansar o pasear o comer o beber mira él tiene su propia voluntad eso que el maestro nos muestra entonces el que no sabe dice yo quiero hacer esas cosas y debo hacer pero el que sabe dice este que quiere no soy yo y tendrá esperanza con frecuencia cuando hay una oportunidad de ayudar a alguien el cuerpo dice que molesto será para mí que otro lo haga eso es la pereza que hemos estudiado más relacionada a una dignidad el cuerpo pero el hombre replica su cuerpo no habrá que ser un obstáculo en mi tarea de hacer de hacer entonces ya la pereza es caracterizada acá también como un obstáculo a la voluntad del alma como también en el cristianismo y en el yoga sutra el cuerpo es su animal el caballo sobre el que cabalas que es otra asociación muy clásica cuando Jesús ingresa en Jerusalén arriba de un ejumento se dice el burrito es que tenemos diferencias entre el burro la luna hay tantas diferencias en el portugués el hecho es que él representa el yo superior cabalgando por el cuaternario entonces ingresa en la luz de la ciudad celestial que es la morada transcendente del mundo es la idea de la primera iniciación o mira la cuarta iniciación ser la primera experiencia monárquica que en yoga sutra se llama nirvija samadhi es el primer samadhi afuera del campo de la manifestación de los cinco mundos como se dice una experiencia nirvana eso tiene el ajá el ajá todavía no consigue mantenerse en el nirvana pero ya lo ha experimentado así como el iniciado del primer grado todavía no consigue mantenerse en la conciencia pública pero por una vez por lo menos la alojada lo que caracteriza la primera iniciación es la experiencia pública y lo que caracteriza la cuarta iniciación es la experiencia nirvana cuando consigue mantenerse a su voluntad el nirvana es un maha ya no tiene más que aprender ya es un instructor el hombre común hay que estar confundido con el cuerpo entonces por ahí tiene que empezar él tiene que descubrir que no es su cuerpo físico el próximo estadio que no es su seducción como va a calgar mismo la primera iniciación que es el objetivo de él a los bien el maestro son calificaciones para la primera iniciación el que lo vive a los pies del maestro ya ha llegado a la santidad eso es que está dicho el cuerpo es tu animal el caballo sobre el que caballas por lo tanto debes tratarlo y cuidarlo muy bien no fatigarlo alimentarlo adecuadamente solo con alimentos y bebidas puras ahí ya lo es una nota en portugués porque ya no saben más lo que es alimentos y bebidas puras hay que dar nombre a estos santos porque si no no lo sabían cuál es la instrucción nos olvidamos voy a dar un ejemplo yo estaba en una fiesta de matrimonio de casamento como se llama era en este caso el padrino ya tenía mucho tiempo yo todavía creo no era ni siquiera un cura de la iglesia pero ya era militariano o quizás tenía órdenes o no esa era una fiesta en el río de janeiro y personas con alguna posesión pues es nos conceder sentar en una mesa especial junto con los padres de los donos esa es una tradición ahí llegó la madre del novio con el hijo y tenía ya este escales al lado de los platos de los cubiertos estaba todo puesto a la forma tradicional cuando la se aproximó yo dijo a por favor no necesito porque el torno de y aún se aproximó porque no no le interesó oír mi repusa mi rechazo y como no miré que venía con voluntad y entendiendo que pudiéramos tener escuchado bien lo he puesto la mano arriba copa peor del de cádiz como se llama copa arriba de la copa y la señora puso el vino por entre los cielos yo tomé una servilleta y lo seque a la mano y vi que la determinación de la señora era una cosa increíble entonces pasó toda la pieza del casamiento y al final él estaba así algo enojada pero no tomase el vino y la señora le dijo que no bebe el vino y porque no bebe el vino porque no es saludable solo por eso eso fue la expresión de la señora solo por eso porque no era saludable pero mira entonces acá está alimentado adecuadamente solo con alimentos y bebidas puras hay que hacer una nota enciclopédica porque no saben más lo que es un alimento y una bebida pura hay que leer Lucas 1 el arcángel Gabriel dando instrucción a Zacarías que iba a ser su padre de San Juan Bautista le daban instrucción de que él no debería beber bebida espiritual así lo saben bebida espiritual es lo que es un sacro a la espiritualidad pero y ahí lo decía le pide que si bebiera una copa de vino se perdera la transgredencia por un mes y uno no mira que se está intentando avanzar porque va a tomar la medida contradictoria ahí también dice la señora Aniversa que avanza un paso y se recalda dos avanza un paso y recalda dos eso ya parece Carlos carteras no es posible es un paso de raza no es posible avanzar en el sendero de esa manera hay que tener determinación y dirección y el maestro nos da discusiones clarísimas a alimentarlo adecuadamente sólo con alimento y bebidas puras y mantenerlo siempre rigurosamente limpio aún de la más diminuta partícula de polvo porque sin ahí lo justifica sin un cuerpo perfectamente limpio y sano no podrá suplir la alta tarea de preparación y cuál es la temática de nuestro curso preparación para el yoga estamos leyendo el cría yoga en el maestro no hay necesidad de llegar a yoga sutra porque ya está acá pero no lo mira hay que hacer un curso de una semana para volver a los bienes mira mira y descubro que ya estaba el primer cuestionamiento que se hace al cuerpo físico hay que tener una dieta y dice ni soportar su incesante esfuerzo siempre debe ser siempre tú quien controla el cuerpo y no el que te controla aquí pregunto que incesante esfuerzo es eso controlar pensamiento y deseo controlar pensamiento y deseo si pero y porque es incesante permanente permanente cuál es su objetivo vivir eliminar y gobernar la mente no que la mente lo gobierne llegar al samadhi la preparación para el yoga es llegar al samadhi la preparación de la pie del maestro para llegar a la primera iniciación que es que es un estado llamado samadhi samadhi es un samadhi pudico samadhi samadhi es la primera experiencia pudica tenemos los los samadhis mentales que son introductorios pero no son necesariamente espirituales un malo del otro lado un malo de las tinieblas también tiene control de la mente y de esa forma samadhi los niveles mentales lo que jamás alcanzará es un samadhi pudico si no abandona el sendero de las tinieblas en favor de la luz porque hasta el plano mental mismo los maestros tienen que respetar a los otros hermanos de la tierra porque tienen la misma fuerza los mamos yohales ahí están ellos están en la carta 30 y otra ellos tienen equilibrio de fuerzas los maestros el sendero dice que si los maestros luz lo dan una bendición extraordinaria lo que lo evitan porque si no necesitan dar espacio igual al otro lado porque no pueden destruir el maestro jesús no ha destruido santanado el diablo que es un simbolismo pero él dice va de red lo pone a su trabajo venga a trabajar conmigo él nos da oportunidad de poner a sus discípulos aprobación los maestros dicen puede venir atáquelo es como si fuera un perro que no se entran a atacar los adversarios eso no destruye algunos preguntan no porque el diablo triunfa sobre el mal y los maestros vienes a las tierras pero en cuanto el universo está manifestado está polarizado es el prohíbe de la doctrina secreta la señora más que ha dicho que hemos que estudiar el prohíbe de la doctrina secreta cuantos años no sea necesario antes de simplemente salir a ingresar por la distancia son dos doctrinas no es son dos doctrinas y cómo estudiar la doctrina secreta de capítulo que dice a nombre de ella que la instrucción era que precisamente tenía que penetrarse en el gobierno porque ahí está todo hay una polarización cuando ingresa la manifestación entonces no estamos acá para triunfar definitivamente y destruir la tiniebla no nosotros vamos liberar nosotros y a los que sufren a lo posible de su ignorancia porque la tiniebla va a continuar ahí es por ignorancia que cabimos pero ellas en sí cumplen su papel en la polaridad de la naturaleza y orígenes dicen que hasta Satanás se iba a salvarse al final eso le custola toda la práctica los ataques de una iglesia del siglo tercero el dice todo va a retornar a la luz a pocas tasas y el redondo a la orilla y no hay diferencia de la doctrina que estamos a estudiar porque su maestra la monosata el problema es la antropoformización que hace la mente concreta y le pone palabras y le da forma a cosas que ni tienen palabras limitación de palabras ni tienen forma porque lo único que hay es todo junto un movimiento el problema es que para desarrollar la devoción para facilitar la fixación uno utiliza símbolos y los símbolos devocionales tiene una tendencia a ser antropomorfizadas entonces yo creo que cabe a un cura que merece este nombre a lo poco libertad las personas de los simbolismos antropomorficos pero no hay como evitar un cierto grado de antropomorfismo en cualquier religión porque la devoción es una forma es una grupa entonces ¿cómo tú vas a solicitar un chico y empezar por él y manifestarlo? no va a ser posible ahora por un papayo con una tata ahí ya empezó con esto estoy peleando con papayo y con el con esto de la vasca que pone huevo de chocolate y nadie en principio y cualquier contradicción está rico bueno está rico el chocolate está rico entonces mira el cuerpo es tu animal el caballo sobre el cual cabalas por lo tanto debes tratarlo y cuidarlo con bien ¿qué significa no fatigar? no cansarlo no cansarlo hay que dormir por lo menos ocho horas a la noche sino a la mañana siguiente uno se va a meditar o como estos señores que hacen yoga en academia para ejecutivos ¿no es? ¿conoces esas novedades económicamente académicas academia de yoga ahí pasa el día trabajando ahí llega al final de un día sentado en una casilla se van a hacer alguna postura y es verdad que algunas lo aflojan los gases y ya se quedan contenidos y ahí yo conozco casos que uno ya no se volvió más a la academia en una de las posiciones más tradicionales y que ya se culminó todos los colegas y ahí ya no ha tenido posición de mujer pero otros se ponen a la posición final de relajamiento y se van a dormir a soñar y eso no es el objetivo del yoga el objetivo del yoga es dejar el cuerpo relajado para que la conciencia tenga más energía a introspección pero cuando tenés conciencia si a lo contrario vamos entonces mejor al baño que al yoga claro y ahí lo resolvemos lo inconsciente ya si ahora si estoy haciendo yoga y vos le estás queriendo pinchar el negocio entonces si uno está fatigado no puede practicar meditación y nos olvidamos como teosos de cuáles son las condiciones preparatorias para el samadhi vivimos en conformidad con lo que solicita los pies del maestro en este pan no fatigado alimentado adecuadamente solo alimentos y bebidas puros y mantenernos siempre rígolos y limpio aún de las más diminutas partículas del todo ahí tú miras a veces las uñas de los personales y ya hay un color de las mierdas todo lo que si uno empieza a investigar mucho a descubrir que no es tan sencillo para algunos generar estas calificaciones y él lo justifica porque si un cuerpo perfectamente limpio y sano no podrá cumplir la tarea de preparación ni soportar un esfuerzo incesante aquí a mí para ese éste está mal traducido porque en portugués no he puesto su esfuerzo incesante puede me alcanzar por favor el saco ahí que está ahí tiene el original siempre necesito de la biblioteca la biblioteca mulán en el segundo instante si no te das cuenta te muerde ahí está entonces voy a leer el original en inglés bueno gracias el original en inglés lo dice el The body is your animal, the horse upon which you ride. Therefore, you must treat it well, make a good care of it, etc., etc. For without a perfectly clean and healthy body, you cannot do the armless work of preparation. You cannot do it, it's suya, sister's thing. It's a suya, aquí lo olvidar. No pusier que ni suportar un esfuerzo incessante. no hay cualquiera esfuerzo incesante es el esfuerzo incesante de la preparación para el sabato entonces ¿cómo sería? aquí está un y sería su su ¿tienes ahí otra versión? que hay de él pero no dice tampoco pero dice él dice él pero él es mejor que uno está caliendo aquí está un poco mejor aquí está un poco peor porque uno va traducido y copia de la otra eso lo conozco bien por eso que hay que tener una persona detallista o menos de virgo para mirarlo y decir no pero molesta eso tener una persona molesta tiene que hacer de nuevo molesta molesta es verdad molesta pero si no lo hacemos así vamos a perder el mensaje ya se tendría cualquier esfuerzo incesante pero es específico porque está justificada ¿por qué hay que dar aquellas reglas? es porque hay un esfuerzo específico que era la preparación y no solo cualquier esfuerzo el cuerpo astral tiene sus deseos docenas de ellos quiere que te colirices que prospera que sienta celo que cojice dinero que envidie la posesión de otro y que sea grande desaliento están los pecados capitales de cálculo celos codicia palabras ásperas de esta ira envidia de posesiones o mismo desaliento que es una tendencia de presión expresión emocional de la pereza o quizá causa emocional de la pereza física entonces hay esas correlaciones deseará todas esas cosas y muchas más no porque quiera hacer de dar sino porque gusta de las vibraciones violentas y también de cambiarlas constantemente que era un ejemplo de siempre hay un padrino de los nuestros hijos que tiene la iluminada idea de dar un tambor como se dice esta percusión que maravilla el chico tum 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 pone claro el padrino lo da el si se va a su casa y quien se queda con la corneta con todo todo arsenal de destrucción que los padrino no dan en el presente son los padres pero como el chico es gobernado por sus elementales no lo hace por maldad es porque los elementales me gusta y no está educado a controlar los elementales lo cree que está haciendo ayer tenía una chiquita por abajo de la mesa entonces lo cree es que yo es lo máximo pero desde aquí para producir un accidente con alguien mayor o alguna cosa porque no percibe la diferencia y la dificultad que puede arreglar ahí pero tú no quieres ninguna de esas cosas y por eso revistir entre tus necesidades y las de este cuerpo entonces hemos que comprender la doctrina de los elementales que ya está propuesta en la tercera proposición del prohíbe de la doctrina secreta los elementales los reinos que vienen antes del mineral y que constituyen nuestra naturaleza emocional y mismo mental ellos tienen voluntad propia cuando decimos al citar al yoga sutra 233 que hay que capacitar sobre los contrarios que hay que meditar sobre los contrarios cuando no conseguimos controlar el cuerpo no es que se pone una virtud contra la otra se pone una cualidad del yo superior contra una característica del elemental porque no se puede vencer el elemental sino por algo superior a él y si lo cambias el elemental vibra y por eso vive en esa frecuencia si vos dejás de vibrar se va tiene que buscar donde le dé alimento y nada más no hay que luchar nada pero no es que sea una lucha pero si tú dejas el espacio vacío va a volver a otro no pero vos lo cambias lo cambias por tu mente donde la mente se enfoca claro si la mente si la mente sale de la mundanalidad y se enfoca en algo superior nunca hay espacio vacío si porque va a venir un elemental superior a quien sale si en vez del segundo reino vas a ir a tener del primer reino pero no están separados si pero es una sustitución claro lo importante es darse cuenta que está todo aquí en un lugar no existe un dedo si no están los tres reinos elementales detrás si no se desarmaría el dedo entonces por todo eso cada cambio material implica un cambio elemental claro pero se habla poco de los elementales muy poco pero acá es aclarito si pero si vos buscas la literatura teosófica no hay por ningún lado porque es algo secreto es un secreto con conocer eso se puede hacer otras cosas claro entonces entonces como dice tu cuerpo mental desea con orgullo pensar que es algo separado de los otros pensar mucho en sí mismo y poco en los demás aunque lo hayas alejado cuando el mundo no todavía trata de calcular con egoísmo de hacerte pensar sobre en el progreso propio en lugar de pensar en la labor del maestro y en ayudar a los demás cuando me dijes te tratará de hacerte pensar en las muchas cosas que él quiere y ahí está todo él tiene su propia voluntad en lugar de aquella cosa única que tú quieres tú no eres de esa mente eres ella quien está a tu servicio por lo que también aquí es necesario el discernimiento por eso debes desvíla sin cesar o fracasarás entonces hay esa indicación de que la preparación para el yoga es un cambio estructural de los vehículos de la consciencia y que el cambio del pensamiento es que se hace cuando se cambia el pensamiento doctor Taini dice que en su libro Reconocación de sí mismo que mismo cuando hay una purificación por la alimentación del cuerpo hay que magnetizarlo como se dice sensibilizarlo al superior eso es un entrenamiento del sistema nervioso por la meditación no es suficiente solo la alimentación el señor Levitre en el libro del texto de teosofía el capítulo cuarto él dice lo llama la construcción del cosmos o algo así y ahí muestra como con los movimientos abstractos de los cuales habla Blavatsky en la doctrina secreta se arman todos los estados vibratorios hasta el físico si se tiene esa concepción y se toma la la práctica de ver qué resultado da 49 al cuadrado al cubo a la cuarta potencia a la quinta a la sexta o la séptima y ver el número que sale de partículas como él dice de glóbulos entonces uno se da cuenta que todo el universo son esos glóbulos y no hay otra cosa eso es el campo claro y la monada es el conocedor de eso entonces estos glóbulos átomos todas esas estructuras son materiales mismo el pensamiento y la emoción es material de ese punto de eso pero si eso desaparece también desaparece la monada sí bueno porque en lo absoluto está todo unido porque viene ahí todo a la manifestación pero la división del Sankhya lo pone en contraposición polar cuando sale uno sale el otro pero aún así la liberación es conseguir la plena distinción o discernimiento entre un poco y el otro eso es que produce la liberación sí pero siempre dentro de la manifestación porque en cuanto se sale de la manifestación no hay entidad y al no haber entidad no hay nadie que piense es que la monada se queda en el sexto y los cinco anteriores es que algunos ya no han manifestado pero la manifestación habrá el sexto y el ser entonces hay la gestión del Burloka del Bubaloka del Subaloka Aloka Yermaloka Tapaloka Sanyaloka y son los los mismos como las describe la doctrina secreta en el 2006 y lo que me interesa no traducirá los nombres pero cambia en las partes de irradiación o sea el proceso pre cósmico antes que aparezca la manifestación en ese proceso no hay individuo no hay divinidad no hay nadie es lo absoluto manifestándose por radiación no por emanación cuando aparece un individuo empieza a emanar bueno por eso está la manifestación claro y mientras que se esté en lo manifestado no hay individuo liberado si pero un Nathikari y Uruya consigue estar liberado mismo dentro de la manifestación eso es la gran cuestión en el límite bueno ahí se dice que hay que ver que es eso del límite ese es el punto de todo el capítulo décimo tercer del Magadaguita es como tú puedes aún estando en el cuerpo seros solo su testigo si no no ya bajamos mucho ahí hay mucho el Magadaguita si puras palabras si son palabras verdad solo podemos hacerlo descriptivo porque estamos trabajando con la mente concreta y silenciarla que no defina el edificio entonces que no le ponga nombre es verdad esta preparación que hemos dedicado a este curso ya está contenida en esta doctrina preliminar y el punto que me gusta observar es que los levantales tienen su propia voluntad no estamos luchando ahí en una cruxeta externa porque quieren poner como si fuera solo un hecho histórico cinco a cinco mil años atrás y la primera frase de la Magadaguita es Dharmachetre y Kuruksetre que es decir antes del campo de Kuruksetra que es histórico está el campo de Dharma que es la lucha entre el bien y el mal que es atemporal no está en la historia es interior nosotros reproducimos la lucha de la Magadaguita a cada momento de nuestra vida que en sí es el tema de la película de ayer que aunque deseamos expresar hay un movimiento auténtico que viene elegir y nos toma esa es la imposura de la película que el hombre quería jogar con más personalidad y todo lo afectaba porque estaba destruyendo emocionalmente cuando lo dejó que el guerrero lo hiciera a través de él como está en la voz del silencio en la luz en el sendero que es la historia de la película de ayer el silencio que es la paz surgirá una voz resonante y esa voz dirá esto no basta tu has cosechado y ahora debes sembrar y sabiendo que esta voz es el silencio mismo obedecerás y ahí empieza la cuestión mantente aparte ante la batalla que llega y aunque luches no sea el guerrer él tiene que ser el instrumento del juego del gol pero no es él que lo hace el volviel la inspiración del swing auténtico del fin lo viene de arriba busca al guerrero y déjale luchar en ti recibe sus órdenes para la batalla y obedece la obedece la bueno ahí está toda la cuestión de esta preparación que es difícil de explicar porque nos da siempre la tendencia a creer que somos nosotros que estamos peleando con nosotros mismos y en verdad es una percepción de fuerzas que están actuando y que no somos el tesigo tenemos que mantener ese equilibrio durante todo el proceso y creo por ahí nos llegamos a mejor comprender lo que es el conocedor del campo porque el campo es el espejo a donde vamos a conocer por contraste necesitamos de la materia como contraste del espíritu como vehículo es un bar de vehículo y así que llega a lo que el alma es al versículo décimo en la tradición original o acá llega a decir después el cuerpo mental el objustismo no reconoce compromisos entre lo bueno y lo malo debes hacerlo bueno a todo costo y no lo malo sin importar lo que el ignorante pueda pensar o decir estudia profundamente las leyes ocultas de la naturaleza y cuando las hayas conocido ordena tu vida de acuerdo con ellas usando siempre la razón y el sentido común y ahí empieza como si fuera una prueba esa preparación porque uno va descubriendo la vida propia que tienen los elementales que están dentro de nosotros y constituyen nuestra personalidad y el señor doctor Taimi lo pone de una manera muy especial como el método de exponer oh mira estoy en el uno pero en el capítulo errado es dos uno que 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 cualquiera que comprenda la meta de la vida iónica quiere decir por lo menos lo preparatorio es el samadhi pero va más lejos es la liberación y la clase de esfuerzos que ella implica se da la cuenta de que no es posible ni aconsejable lanzarse de leno a practicar práctica regular del yoga para quien está sumido en la vida corriente y se encuentre por completo bajo la influencia de las clínicas o causas de aflición eso no es muy común encontrarse uno que no es aconsejable cuál es el objetivo de la etapa humana construir un microcosmos y si uno no está construido que quiere llegar sin estar construido ponerle el techo si por eso la preparación por eso por supuesto si está suficientemente interesado en esa filosofía y quiere entrar en la centra que lleva a su meta debe antes acostumbrarse a la disciplina y ahí tenemos la austeridad como la primera de las tres prácticas de la disciplina preliminaria de la adquirir los conocimientos básicos que quiere decir su agar o poner estudio en la cuestión y reducir la intensidad de su egoísmo porque ahí entra la cuestión de entregar a Dios la personalidad y de todos los demás flechas que este se le deriva perdón ahí cuando se habla del egoísmo creo que en los tres pilares de la espiritualidad que Rado menciona que justamente la meditación el tema del egoísmo lo que hace es profundizar el egocentrismo en lugar de liberarse entonces ese punto también me parece como muy neurálgico dentro de lo que es la preparación bueno ayer inclusive lo presentamos como una pregunta cuánto esta disciplina está relacionada a aceptar el karma porque si tenemos egoísmo no lo acertamos siempre nos sentimos injusticiados aunque sea merecido no nos rebotamos es tan grande la diferencia entre la actitud y la vida del hombre corriente y la vida que el yogui necesita vivir que es imposible cambiar súbitamente de la una a la otra porque es una manera de vivir distinta que lleva uno al samadhi y se intenta hacerlo se puede provocar una reacción tan violenta en la mente del aspirante que vuelva a arrocharlo con mayor fuerza aún en la vida del mundo entonces hemos visto a personas hacer fotos provisorios del día yoga y después de un tiempo abandonar a todo y si llorar de cabeza al mundo de la ilusión particularmente si uno hace votos de bramacharya eso y aquello que son votos avanzados y no se preparó para eso ahí el péndulo de la vida lo pone para el otro lado un tiempo de años entonces cuando la señora babacía ha creado la cuera esotérica como un proceso preliminario del raja yoga lo 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 describe en su libro la clave de la teosofía que la mayoría de los que ingresan solo va a obtener una práctica plena del ocultismo es una próxima vida pero que aún aquí están se preparando ahí dice es yoga preliminar un periodo preparatorio de autoeducación en el cual asimile gradualmente la filosofía y la técnica biótica y se acostumbre a disciplinarse facilita y hace más segura esa transición también le permite al estudiante averiguar si está suficientemente visto para adoptar la vida yógica e intentar seriamente realizar su ideal son demasiados los casos de aspirantes entusiastas que sin ninguna razón clara se enfrían o abandonan la disciplina yógica por parecerles demasiado fuerte no están listos todavía para la vida yógica es si ese hombre hablaba de la experiencia que él tenía incluso como responsable por esas instituciones de entrenamiento pero aunque exista la sinceridad requerida y la determinación de olhar la seda de la yoga es necesario establecer una actitud permanente y habitual que uno no sienta lo que sus pies es donde caminar porque ya él es el sendero el mero deseado querer no basta todos los poderes mentales y deseos del aspirante deben polarizarse y alinearse con el ideal es un cambio de vida es un objetivo de existencia es un objetivo que segundo la señora Lavaz que va a proceder en otra vida ustedes tienen las cartas allí en la cartilla en la casa ahí no 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 atrás las cartas de los maestros de sabiduría de la segunda la segunda en inglés no puede ser en inglés no no es posible si la tenemos en castellano pero se agotó yo la tengo en español bueno que sea entonces si la crees traducir a yo la sí la carta número 6 el primero primera serie ah sí está aquí primera la carta del número 6 es muy importante serían las 6 así me parece 1 más 2 3 o ya estaba 15 como dice acá el es escrita al pandifrana él eligió cuatro preguntas a su maestro do I tread the right path estoy olhando el camino correcto la segunda is my present way of life conducive through spiritual advancement está mi manera presente de vivir conductiva el avanço espiritual conduce al avanço espiritual la tercera am I capable of greatly influencing my next verse soy yo capaz de influenciar mi próximo nacimiento de la reencarnación futura by good karmas in this life por buenas acciones o karmas en esta vida by seriously following the end of my heart as it is the present por siguiendo este camino con todo la fuerza de mi corazón como estoy haciendo ahora y what should I do to have the honor of proceeding myself at your blessed feet que cosa que debemos hacer para tener el honor de prostrar a mi hijo en tus benditos pies es una carta muy cómoda pero de una profundidad extraordinaria el proceso de auto purificación no es trabajo de un momento no de unos pocos meses pero de años y puede extenderse por más de una serie de vidas eso es que yo la preliminar aunque preliminar lo sea puede tomar vidas eso no comprende alguno cree que entonces el sabati tiene que venir si no es esta semana la próxima cambia el recorrido el óvnico cuanto más tarde un hombre empieza en su vida a vivir una vida superior la vida superior de la vida superior más largo deberá tornarse el periodo de su provación y que es el anuniverso de las longas propias. El tiene que deshacer, anun, du es hacer, anun es deshacer, si es que existe deshacer, de efectos, los efectos de un largo número de años, spent in objects, en casados, inoxidivos, diámetro a medio, puestos a la verdadera meta. Estamos ahí con un diámetro. La cosa es, lo es, ahí tenía una danzaría en Brasil que la entrevistaba en la televisión, una de esas del champi, de la samba, y le pregunté cómo está tu vida, la señora la preguntó. Se cambió tanto que ha dado una vuelta de 360 grados. Volvió al mismo punto, no cambió nada. Hay que dar una vuelta de 180 grados. Ahí está, por el diámetro. Ahí la cosa es para la opuesta. La preguntada, y ahora que tienes mucho dinero, ¿qué vas a hacer? Ah, me voy a Europa, es un sueño pequeño de Europa. ¿Y qué parte de Europa te gustaría conocer? Ah, por supuesto, en Nueva York. Ahí se cortó la entrevista, empezaron los comerciales. No, 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 sí, no voy a decir eso, la verdad. Ah, sí, esta aspiración es genuina. Ah, tiene una frase. The most rain was his effort, the brighter the result of his war, the nearer he comes to the treasure. Cuanto más especiales sus esfuerzos, cuanto más intensos sus esfuerzos y luminosos sus, y brillantes sus resultados en su trabajo, más cercano, él llega del lineal, del trecho, del gate, de la puerta de iniciación, del portal. Si su aspiración es genuina, si su convicción está establecida, y no es un momento de un flash, de un sentimiento emocional momentáneo, él transfere de un cuento al próximo la determinación que finalmente le llevará a la satisfacción de este deseo, quiere decir, llegar al majestu. Pero que no es, para la mayoría de las personas, cosa de una vida sola. Hay que transimir el deseo de una vida a otra, por la intensidad que lo inmortaliza, por los compromisos que él lo repite, para que se crea una nueva pensamiento y una determinación más allá de la personalidad. Ahí está la clave. Ahí, quiere decir algo que va más allá. Si lo establece la personalidad, cuando la muerte llega, ¿terminó? Terminó y empieza de nuevo en la próxima encarnación. Y ahí a veces por el día, para el otro lado, ¿cómo vamos a permanecer en la misma directiva si no conseguimos a veces permanecer a unos pocos años? Una persona se hace un poco de matrimonio, no consigue mantenerlo. Ah, pero es un trabajo. Y bueno, ya es un trabajo predignado. Eso es difícil. Mira cómo se ganó en la nirvana, esta muchacha que está acá. A permanecerle. Mantener cualquier voto exige una determinación especial. Aunque esos son votos de una naturaleza personal, preliminar, ahora lo que estamos hablando es de un voto para la inmortalidad. Es que el voto hecho en nivel de personalidad puede tener una otra persona que no nos acompañe en la tarea y que le queda deshacer lo que es el respeto y la profundeza del intercambio emocional para mantener la familia, los hijos, su protección. Entonces, para eso se crea deshacer lo que es el respeto y el respeto. Pero mira que para crear las condiciones de llegada al maestro, se tiene que crear un voto que va más allá de la muerte. Porque dicen hasta que la muerte los sepa. Y ahí ya el voto se puede. Ahora, cuando se hace este voto al matrimonio espiritual con el maestro, no son votos carnales que se van a consumir a la sepultura. Son votos de una. Son votos de una alma a la otra que son inmortales. Entonces, cuando estamos hablando de ese tema, el maestro nos da un ejemplo. Él dice, Babadishankar, él sí me ha visto en mi cuerpo físico, en mi propio cuerpo físico. Y él puede apuntar a los otros el camino. Quiere decir, era un discípulo aceptado, Babadishankar. Él tiene trabajado altruísticamente con sus compañeros a través de la sociedad filosófica y está teniendo su recompensa, aunque a veces y pueda no siempre percibirlo, noticiar. Entonces, una cartita ahí, una hoja. Pero está a esa cuestión que el doctor Daniel lo apunta, de que mismo el viola preliminar es poner o dar el primer paso en la dirección del sendero. El primer voto. El primer voto. El primer voto. Ahí está. Ahí está. No comprende muchos que hacen los votos de una manera superficial que es para tener efecto en encarnaciones futuras. Y por eso hay que repetirlo muchas veces. Bueno, muchos aspirantes se han formado ideas muy confusas y a veces totalmente falsas. Algo respeto. Y muchos tienen ideas muy exageradas sobre su propia sinceridad y capacidad para odiar la senda de la yoga. Estas ideas se aclararán y esta sinceridad se pone a prueba severamente al tratar de practicar esta cría yoga. O bien, en él me interesa, autodisciplina preliminar. Con un propósito claramente definido, determinado y capacitado para proseguirlo hasta el final con vigor y devoción. O serán bueno, gravamente, de que todavía no están listos para la práctica de la yoga y reducen su aspiración a un mero estudio intelectual. Ahora mira, otro librito muy importante del Dr. Tiny es Principios del Trabajo del Sol. Y él dice que la sociedad del Sol tiene, a su vez, tres metas, tal vez, no totalmente declaradas. Y la tercera es proveer de agentes en el mundo externo quienes comprendan el plan de un modo general y puedan así cooperar conscientemente con los hermanos mayores en el trabajo que ellos están haciendo para el mejoramiento de la raza humana. Entonces, él dice que la sociedad teosófica no es como las otras sociedades esparcidas por todo el mundo, en las que un grupo de gente se combina y trabaja unida para obtener un objetivo definido. Como otras sociedades tienen que hacer también un trabajo definido en el mundo. Esto es, el estudio y diseminación de la verdad concerniente a los problemas más profundos de la vida. Pero tiene otra función muchísimo más importante y es de servir como agencia directa en el trabajo de los hermanos mayores para el mejoramiento y regeneración del mundo. que es decir, no es sólo una, él dice, pero la gran mayoría de sus miedos tienen una convicción basada en hechos de su historia. Bien autenticados que la sociedad teosófica no es un mero cuerpo académico sino un instrumento directo de los hermanos mayores por cuyo medio ellos esperan efectuar cambios definidos en el mundo con el conocimiento y cooperación de sus miedos. Eso es, eso. No es sólo para la intelectualidad. Y cuando se sale del ocultismo teórico, que la base lo llama de teosofía en su artículo, para el ocultismo práctico, él lo llama de fraja y obra, en su clásico artículo, en su clásico artículo, Ocultismo práctico. Es, por ello, la preliminar. Así, él lo dice, que cuando no están listos para la práctica de la yoga, reducen su aspiración a un mero estudio intelectual. ya no están con el corazón, sino sólo con la doctrina de los ojos. Si queremos comprender la voz del silencio y la doctrina del corazón, hay que empezar por ahí. Esta autodisciplina preparatoria es en tres sentidos correspondiente a la triple constitución del ser humano. La austeridad la relaciona con la voluntad. El estudio de sí mismo con el intelecto. Y la entrega a Dios con las emociones. Por lo tanto, esta disciplina pone a prueba y desarrolla todos los tres aspectos de la naturaleza humana y produce un crecimiento global y equilibrado de la individualidad, que es la esencial para lograr cualquier ideal elevado. Este tema se aclarará cuando estudiemos el Sutra 2.32. Quiere decir, una semana no es suficiente, que tenemos que tener más una. Para estudiar, llama, llama. Y ahí es decir, estamos empezando. Existe una cierta confusión respecto del significado de la palabra kriya, que algunos traducen como preliminar y otros como práctico. En realidad, es ambas las cosas a la vez. Es el cultivo práctico. Preliminar, porque ha de practicarse en las etapas iniciales de la yoga. Y practica, porque somete a prueba las aspiraciones y la sinceridad del aspirante. Desarrolla en él la capacidad necesaria para comenzar la práctica de la yoga. Y no es un mero estudio de hoy. Entonces, así me parece que nuestro curso adquiere la característica del autor tanto en su preparación como artículo, como en su descripción de comentarios como libro a los yoga sutras de Patanjani. Pero entonces también lo pone en correlación con el ocultismo práctico de la señora Olavascki, que lo dice que uno es para empezar la práctica del raya yoga, que es el yoga sutra. Entonces, estamos ahí encontrando las correlaciones de la antigua tradición de iniciación oriental, con las instituciones vitales modernas que la señora Olavascki ha fundado en 1875 y en 1888. Entonces, ahí está claro que cuando fracasó el primer nivel del intento, a la carta 45 se da la idea que sería necesario más alguna cosa para preservar la misma sociedad que ya se cambiara el cuerpo académico. Praticarlas para mitad. Ahí está. El segundo día. El segundo día.